El ingeniero Héctor Teto Murguía, presidente municipal de Juárez. Bueno, este puente forma parte de la trama vial de la movilidad urbana. Además de las colonias, el hecho de dar el banderazo de una obra de esta naturaleza. Gallegos, regidor y coordinador de la Comisión de Educación del Honorable Ayuntamiento de Juárez, del Honorable Cabildo. A Paola Ruiz, a Víctor Valencia. La Comisión de Educación del Honorable Ayuntamiento, del Honorable Ayuntamiento de Juárez, del Honorable Ayuntamiento de Juárez.